Hola amigos, ¿cómo están? Se registró un incendio en Maipú. Vean la noticia. Maipú, incendio en depósito de buses, destruyó 24 máquinas del Transantiago que estaban en desuso. Publicado el día de hoy, 5 de marzo del 2023. Queremos que se persiga, se investigue y se pueda sancionar a los responsables, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. 24 máquinas del Transantiago que estaban en desuso fueron destruidas esta madrugada por un incendio registrado en un depósito de buses en Maipú. Queremos que se persiga, se identifique y se pueda sancionar a los responsables. Además, agregó que hemos establecido un protocolo de coordinación para poder actuar en la prevención de la quema de buses. De momento se desconocen las causas que originaron este siniestro. La sección de investigación policiales de carabineros estará a cargo de las diligencias para determinar la dinámica de los hechos. Más incendios, chiquillos. Más incendios. ¿Y saben lo preocupante de esto? Lo preocupante de esto es que ya se normalizaron los incendios. La gente ya no reacciona como hace un mes, como hace un mes y medio. Fueron tantos los incendios que hoy día la gente se anestesió con el tema. Es lo mismo que cuando al principio habían secuestros, saltaban todos. Hoy día nos parece normal. Es lo mismo que cuando empezaron a aparecer gente muerta en las plazas, baleadas o mutiladas. Al principio también nos afectaba. Ahora nos parece normal. Son tantos los incendios que han ocurrido que ya a la gente le da lo mismo. Prefieren hablar del mago Valdivia. Entonces yo insisto, acá hay responsables. Está claro que hay responsables. Está claro que hay intencionales. No sé quiénes son. Pero sí hay gente metida. Esto está claro. Y yo soy bien cauto, a diferencia de muchos de izquierda, que rápidamente dicen fueron los pacos, fueron los milicos, fueron los fachos, los patriotas. Esas acusaciones que tienen muy claros chiquillos que no ayudan en nada. Sobre todo si no hay evidencia que la soporte. Estos incendios son intencionales. Y sea quien sea, de donde sean, tienen que ir presos. Pero no perdamos la... ¿Cuál es la palabra que quiero decir? Que no perdamos la impresión. No nos puede dejar de importar. Porque esto no es normal. No debiéramos permitirlo. Hasta luego, que estén bien.